Estamos a 13 de diciembre y el Ejecutivo Regional mantiene su intención de aprobar los presupuestos de 2020 cuanto antes. De este y otros asuntos hablamos esta noche con la Vicepresidenta del Gobierno Autonómico, Isabel Franco. Buenas noches, Isabel. Hola, muy buenas noches, Rebeca. ¿Tendremos presupuestos antes de que acabe el año? Esa es nuestra intención y para ello estamos trabajando, dedicándole el tiempo necesario, todas las horas que el día requiere y todas las horas que haga falta, hasta llegar a una propuesta que nos permita debatirla en la Asamblea y contar con unos presupuestos actualizados de cara a 2020. ¿Qué pasos faltan por dar? Bueno, los presupuestos en este momento están ya cerrándose en cuanto a los últimos flecos. En realidad la mayoría de las políticas, de las líneas políticas a través de cada consejería ya están estudiadas. Queda solamente un último repaso por parte de nuestro grupo parlamentario, que es quien está liderando toda esa negociación, y de nuestro portavoz, que es Juan José Molina. Y una vez que tengamos una propuesta por nuestra parte, que hayamos consensuado con el Partido Popular, pues corresponderá al Grupo Parlamentario Popular negociarlo con el Grupo Parlamentario de Vox para ver qué modificaciones sugieren ellos que se produzcan sobre esa propuesta ya cerrada. ¿Qué fechas barajan ustedes? No depende de nosotros. Nuestra idea es prácticamente dejarlo en las próximas horas o los próximos días cerrados y que se pueda proceder a la siguiente fase e incluso que nos dé tiempo a llevarlo al Consejo de Gobierno desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma, que sea Fernando López Mírez quien proponga al Consejo de Gobierno un documento que ya se encuentre acordado con todo y que sea verdaderamente un documento positivo para los ciudadanos de esta región. Decía hace muy poquito el Secretario General de los Socialistas Murcianos, digo con esa, que tenían que salir ya esos presupuestos y que si no salían cuanto antes y aparte ponía otra condición, si no se aprobaba una ley valiente de medidas urgentes de protección del Mar Menor, plantearía una moción de censura. ¿Cómo valora esto? Eso es lo que dice el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Secretario General del Partido Socialista en la región de Murcia, y es su valoración y su anuncio. Nosotros trabajamos ahora mismo en un gobierno de coalición con el Partido Popular en la región de Murcia, trabajamos también desde un grupo parlamentario en la Asamblea Regional que promueve diversas iniciativas muy interesantes todas ellas y tenemos una hoja de ruta previa para el tipo de política que queremos desarrollar en la región de Murcia, que no es ni más ni menos que la política que ya todo el mundo conoce, esa política por la que pretendemos llegar a un punto donde sea posible reducir los impuestos a todos los murcianos, donde apostemos por las familias, por todo tipo de familias, donde trabajemos duras e incansablemente por la igualdad y donde por supuesto nos detengamos a pensar en la actividad económica, en la importancia del motor económico de esta región, especialmente de los autónomos. ¿Hace mucho que no habla con Conesa? No, le vi antes de ayer, continuamente estamos coincidiendo en acto, o sea que sí tenemos la ocasión de hablar. ¿Y qué hará si busca su apoyo para la moción de censura? Veremos a ver en qué circunstancias se produce esa conversación y con qué contexto tiene lugar. Hoy por hoy nosotros formamos parte del gobierno de coalición según el acuerdo programático y el pacto de gobierno suscrito en el Partido Popular. Le hablo ahora del Mar Menor, dijo hace pocos días el presidente Fernando López Miras que era responsabilidad de toda la sociedad, de todos los murcianos. ¿Qué valoración hace usted de estas declaraciones? Bueno, nosotros creemos que lo que ha ocurrido en el Mar Menor ha sido resultado de una evolución de décadas durante las que la presión que ha recibido la laguna ha sido excesiva por parte de distintos sectores y es verdad que la responsabilidad de los políticos es ponernos a buscar soluciones más que analizar causas. Tenemos que buscar y aplicar las soluciones con valentía y con determinación y tenemos que estar todos a una decididos a solucionar el problema del Mar Menor porque es la joya ambiental. Me atrevería a decir no solamente de la región de Murcia sino de este país y tenemos que apostar por crear un entorno único, un entorno natural que no vuelva a haberse sometido a la situación que está atravesando ahora y sobre todo apostar por la vida del Mar Menor y de todo el entorno. Una de esas medidas es esa Ley de Protección Integral del Mar Menor que dicen que van a tener aprobada el 26 de diciembre. ¿Ha escuchado estas declaraciones de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores? ¿Qué valoración hace esas declaraciones sobre la ley? Sobre la ley nosotros creemos que todavía se tiene que conocer el resto del documento. De hecho, lo que se ha filtrado a prensa es un borrador provisional que aún no se encuentra cerrado definitivamente. Hay que tener en cuenta que ese decreto ley deberá pasar por la Asamblea Regional para convertirse en una ley definitivamente. De hecho, el hecho de que se haya tomado la iniciativa y que la medida ya esté desarrollándose, para nosotros es una buena noticia. La Ley de Protección Integral del Mar Menor forma parte del acuerdo de gobierno que suscribimos con el Partido Popular y por tanto para nosotros era un objetivo irrenunciable a desarrollar durante esta legislatura. Dadas las circunstancias que se produjeron y que se desencadenaron a raíz de la dana el pasado mes de septiembre y que agravó todavía más la situación que ya venía arrastrando el Mar Menor, entendemos que desde luego no tenía aplazamiento posible y creemos que estamos dentro del plazo y que se están cumpliendo los anuncios que se han realizado. Aprobar ese decreto ley por parte del Consejo de Gobierno va a ser una muestra de ello y desde luego, por lo que conocemos y por lo que vamos sabiendo hasta ahora, que es un poco más de lo que se filtra a prensa, pero todavía no es el conjunto total del documento, sí vemos que se contemplan esas medidas valientes y por otro lado necesarias para favorecer una transformación radical de todo el entorno y como decía, no solamente solucionar lo que está ocurriendo ahora en el Mar Menor, sino plantear ya un modelo nuevo que permita que no se vuelva a repetir esta situación. Cuando conozcamos el documento nos pronunciaremos, pero nos vamos a pronunciar con la seriedad que entendemos que merece este decreto ley y es estudiándolo por parte de nuestro grupo de trabajo donde contamos con personas especializadas, estudiándolo también desde el grupo parlamentario, fundamental para el trámite de esta ley y estudiándolo, por supuesto, también desde el Gobierno. Le hablo ahora del trasvase, de la continua amenaza que está sufriendo. Escuchábamos esta semana las declaraciones de García Page que pide establecer nuevos caudales ecológicos. ¿Qué piensan Ciudadanos a este respecto? Bueno, nosotros tenemos claro que el agua de trasvase es necesaria para esta región, que sin el trasvase, la región de Murcia durante los últimos 40 años se habría convertido en un desierto muy triste para todos los murcianos. Sabemos que el agua es uno de nuestros talones de Aquiles y que es fundamental para el desarrollo de la agricultura, de una agricultura que durante décadas ha sido puntera y que va a demostrar que puede seguir siendo importante y trascendental no solamente dentro del Producto Interior Bruto de nuestra región, sino a nivel internacional porque nuestros productos punteros son de primera calidad y así son reconocidos en los mercados internacionales. Y ese es mérito de los agricultores que en toda la región de Murcia llevan décadas trabajando para de una mínima gota de agua para obtener los mejores productos de la tierra que se pueden conseguir en este país. ¿Ha hablado con los regantes sobre estas declaraciones de García Page? Nosotros no hemos hablado directamente. Debo confesarle que en los dos últimos días no he tenido ocasión de comentar con los regantes nada de ellos. Pero sí es verdad que cada vez que tenemos ocasión de coincidir con ellos, les recordamos que nuestra postura de defensa y de apoyo es incondicional y que vamos a seguir en esa línea, por supuesto, en la región de Murcia. Le hablo ahora de actualidad política nacional. ¿Cómo ve ahora mismo el escenario en estas negociaciones para formar gobierno? Bueno, nosotros asistimos igualmente sorprendidos creo que la mayoría de este país porque nos vimos abocados a unas tercianas de elecciones pensando que era difícil alcanzar determinados acuerdos. 24 horas después de la jornada electoral descubrimos que esos acuerdos no solamente eran posibles sino que probablemente ya estaban previamente pactados. Y sin embargo, ahora de nuevo volvemos a ese teatro donde parece que nos quieren hacer creer que no tienen más remedio que echarse en manos de los independentistas y de los socios prioritarios del señor Sánchez cuando en realidad desde Ciudadanos estamos proponiendo a través de Inés Arrimadas que es nuestra voz en estos momentos en el Congreso y a nivel nacional una opción que sea constitucionalista, que sea nacional y que permita que recuperemos de nuevo ese tono unido para toda España que necesita, entendemos, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de esta nación. Le hablo ahora de su partido de Ciudadanos ha habido un antes y un después de entrar en la marcha de Albert Rivera el que era líder del partido. ¿Cuál es el futuro ahora de Ciudadanos? Bueno, Albert Rivera dio una clase de ética política que entendemos que ha colocado el nivel muy alto para el resto de los líderes políticos de este país y en ese sentido nosotros tenemos que sentirnos todos orgullosos de su trayectoria porque logró desarrollar un proyecto trascendental en estos momentos en muchos sitios de España y además nos dio a todos una elección que entendemos que es la elección más limpia y más transparente que en política hemos recibido yo diría que desde que se aprobó la Constitución Española. También es verdad que ahora estamos ilusionados preparando este momento de transición que nos va a permitir de cara al próximo 15 de marzo plantear una nueva etapa en Ciudadanos con muchas caras conocidas pero también con personas como Inés Arrimadas que espero que finalmente resulte elegida en esa Asamblea General y que sea la persona que se convierta en nuestra voz definitivamente como presidenta del partido y como líder de Ciudadanos a nivel nacional. Que una mujer como Inés, con su fuerza, con su cercanía, con su capacidad de alcance sea la líder de Ciudadanos para mí tiene que ser siempre una estupenda noticia y por tanto entiendo que hemos atravesado momentos muy duros es verdad que hemos sufrido y hemos llorado en ocasiones la elección fue muy dura el baratvalo también lo fue los resultados fueron nefastos y tenemos que aceptarlo tal cual ocurrió pero ahora miramos al futuro con ilusión muy motivados y sabemos que si antes cuando se puso en marcha el proyecto de Ciudadanos primero en Cataluña y después en España éramos necesarios ahora somos imprescindibles y eso es lo que nos va a guiar. Isabel Franco, vicepresidenta del Ejecutivo Regional muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Popular Televisión Muchísimas gracias.